Una de la mayor diversidad de cacao. La Amazonía peruana finalmente está ganando el reconocimiento mundial que merece. Cada variedad de cacao aquí en la selva tiene sus propios sabores y aromas, así que nuestra historia comienza explorando, rastreando y consiguiendo ese cacao nativo, cuyas óptimas cualidades se verán reflejadas cuando Nina comparta su sabiduría para transformar las mejores semillas en el más fino chocolate. Una vez que estas variedades son cuidadosamente seleccionadas en función de su perfil, de sabor y aroma, las plantas de cacao son sembradas y criadas, como dicen los lugareños, de 3 a 5 años con mucho esmero. Desde que las primeras mazorcas de cacao se asoman, toma 6 meses para que puedan ser cosechadas. En ese tiempo, están en su punto exacto de maduración. En el día de la cosecha, los frutos son abiertos con un mazo para extraer los preciados granos, los que son llevados a la central de beneficio de Casa Coya, para iniciar la transformación al chocolate. El proceso inicia con la fermentación, que consiste en colocar la masa de cacao en cajones de madera, donde será removido cada cierto tiempo. Cada día ocurren procesos naturales en la pulpa y la semilla, lo cual incrementa la temperatura del cacao, aflorando así las tan anheladas notas de aromas y sabores. Habiendo alcanzado la fermentación deseada, el grano está listo para pasar al secado. El secado es un delicado procedimiento de 6 y 7 días, que consiste en que los granos reciban la cantidad adecuada de sol y sombra. Esto ayuda a que no retenga acidez, pero conserve el sabor y el aroma. A medida que se produce la fermentación y el secado, controlamos todo el proceso en nuestro laboratorio, para asegurar la calidad adecuada de cada lote. Esto es esencial en la consolidación del perfil de sabor. Nuestra siguiente misión es clara. Para potenciar el sabor de cacao, este debe ser tostado por un tiempo y temperatura específicos. Después de retirar la cascarilla del grano, este se muele hasta llegar a un estado líquido, llamado licor o pasta. Y para equilibrar el sabor al nivel perfecto, añadimos azúcar y la manteca extraída de nuestros propios granos de cacao. Para completar el proceso, el chocolate es templado, lo que permite que los cristales se alineen correctamente, lo que le da la apariencia y la textura de manera que no se derrita en las manos y da a la barra de chocolate la consistencia deseada. ¡Listo el chocolate! Ahora lo probamos, disfrutamos de él y evaluamos si reflejan los perfiles deseados del cacao en el chocolate. ¿Será que necesitamos modificar el tiempo de fermentación, darle más sombra o sol durante el secado? ¿Estará bien el tiempo y temperatura del tostado? ¿Y cómo salió el conchado del chocolate? ¿Es que necesita menos azúcar? ¿Podría funcionar bien con majambo, maní, granos de café expreso o menos manteca de cacao? Afortunadamente, podemos controlar todos los procesos desde la plantación hasta la transformación y hacer las modificaciones necesarias para obtener el producto con las características deseadas y garantizar la máxima calidad. Esto lo hacemos todos los días aquí, en Casa Coya, con el fin de obtener el más fino chocolate.